Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, sean muy bienvenidas nuevamente a mi canal. Gracias por estarme acompañando en este nuevo video. Si eres nueva por este canal, te invito a que te quedes conmigo y te invito a que te suscribas, que formes parte de la familia que estamos empezando a formar. Amiga, lo que vamos a estar haciendo en este video es que quiero mover de, cambiarle las macetas a mis suculentas. Tengo esta Toxiturby y la quiero cambiar ya de su maceta. Ya le queda bastante amontonada, la quiero poner en una macetita más desplayada. También quiero cambiarle la maceta a mi jade colgante. Ya no me gusta cómo se ve ahí en la maceta que la tengo. La quiero pasar a una canasta y pues bueno, es lo que vamos a estar haciendo. Acompáñenme, pónganse cómodos y vamos a empezar a mover las plantitas. La maceta en la que tenía era demasiado profunda para E. Miren lo honda que es. Por eso ya no me gustaba que estuviera E ahí porque siento que esas macetas cuando son demasiado hondas retienen demasiada la humedad. Pues como ya saben, yo siempre aprovecho cuando las muevo para retirarle todas las hojitas que ya las tiene secas. Miren, así la logré sacar. Y como pueden ver, ellas no tienen demasiada raíz. Por eso no me gusta usar a mí macetas que sean demasiado hondas porque... Lo único que hacen es retener demasiado el agua en el sustrato de ellas y siento que se pudren más fácil así. Esta suculenta ya trae un hijito por acá. Se lo voy a retirar para ponerlo... Solo la voy a dejar a ella. Miren ya. Tiene su raícita por ahí. Siento que aquí le va a quedar mejor, miren. Se va a ver mejor aquí. A ver cómo le va. Igual yo ya tengo mi sustrato aquí preparado. Miren. Siempre. Tiene su raícita que los huevos. Tienen que miren. Y una vez que le va a decir 8 euros. Una vez que te mencioné que es una vez que te danz, ¡Vocí para ver si lo hagas! La vez que nos hace. Me da la vez que me tiene. Se va a dejar que me lleve ya mi se puede que solo. No me quiero recordar ni los huevos. No le voy a poner demasiado sustrato porque no me gusta cuando les pongo el agua se salga la tierra. Por eso les pongo poquito sustrato para evitar que se me llene el estante donde me tengo de tierra. Creo que la voy a dejar. Pues vean amigas así es como quedó ya la primera ahí quedó en su nuevo traste siento que ahí me le va a ir mejor tiene más espacio para sacar hijuelos y también para ir creciendo. Pues ahí está la primerita amigas miren cómo quedó ahí está mi hermosa. Ahora vamos a seguir. Tengo estas huernes. Hasta ahorita no le he visto la floración yo aquí en mi casa pero la flor es muy bonita. Miren así es como tengo dos y pues las voy a estar colocando en esta maceta. Les quiero poner las dos juntitas para que no anden separaditas y las pongo en un solo lugar. Ahí está miren qué bonita es su raicita. Bueno pues miren así es como tienen las raicitas y siento que ponerlas en esta nueva maceta me las va a intensivar a que sigan creciendo. Porque ya la macetita esa en la que en esas macetitas fue la donde venía cuando yo las compré pues ya les quedaba bastante pequeño. Fue lo que yo sentía que ya tenían demasiado fritada la raíz. Y pues por eso ya les llegó. Poco a poco les voy a ir agrandando la maceta o más adelante quiero ponerlas en una maceta que sea como para colgar. Por ahorita las dejo aquí. Esta huerna tiene como que tiene más espinitas que las otras. Esas puitas que tienen son bien duras, se asemejan como que fueran espinas. Pues miren así es como quedaron ya ellas dos ahí. Bueno ya terminamos con esas dos. Ahora voy a poner el lijuelo que me le quité a la Toxiturbo y la voy a poner de una vez en una maceta. La voy a dejar en una macetita de estas en las que acabo de cambiar. Igual para ir agrandándole la maceta poco a poco. Porque fíjense que si las ponemos en una maceta grande y la plantita está pequeña lo único que logramos es que se pudra. Porque va a requerir más agua, retiene más humedad en la tierra y es donde viene la pudrición. Y también siento que la planta no prospera luego cuando la dejamos así en una maceta muy grande. Siento que como que les gusta tener un poquito apretadita su raicita. Como que les intensiva a crecer y desarrollarse más rápido. Vamos a seguir con mi jade colgante. Pues como pueden ver amigas miren como está mi pobrecito. Ya está bastante grande, miren lo largo que se me ha hecho. Pues no la voy a cortar, no que solo la voy a, le voy a cambiar la, la maceta. Quiero dejarla así. Bueno, voy a ver como se ve poniéndola en la maceta y si, pues no me gusta la, como se mira le voy a tratar de, de, de cortar algunas puntas para resembrarlas. Ahí ya mismo a la par. Fíjense de que esta, este jade colgante. Bueno, aquí lo conocemos como jade colgante. Fue el nombre que me, que me refirieron cuando yo la compré. No sé, no sé si la conocen con otro nombre en otros países. Pero fíjense de que yo la había puesto a ella en un estante bien alto. Y se ve bien arrugadita de las hojas. Tiene sus hojitos bastante arrugaditas. Miren como se le ven. A mí se me olvidaba colocarle agua. Le ponía agua a todas mis plantitas menos a ella. Y pues por eso es que ella está así deshidratada. Tiene el sustrato bastante seco. Debido a mi olvido. Pobrecita como no la perdí. Pues miren como está mi pobrecito. Vean ese sustrato tan seco que tiene. Como no se me secó mi plantita. Como no la perdí. Le voy a retirar todo el sustrato. Y le voy a hacer poniendo nueva tierra. Le voy a remover un poco de la tierra que tiene. Para ponerle tierra ahí también. Pues miren para el tamaño que tiene. Ella yo pensé que iba a tener bastante raíz. Y miren lo poquito de raíz que tiene. Eso es lo que nos pasa a veces con las suculentas. De que nos confunden. Las suculentas porque. Ellas no tienen demasiadas raíces. Y ahí es donde a veces no nos equivocamos con el riego de ellas. Porque a veces la planta ya está grande. De arriba. Pero por debajo sus raícitas todavía son pequeñitas. Y ahí es donde viene a veces el horror de nosotros. Que cometemos cuando las regamos. Porque les ponemos muy seguido agua. Porque miramos que la planta ya está grande. Pero ella por debajo tiene sus raícitas todavía bien pequeñitas. Y por eso es que a veces se nos pudran las suculentas. Pues miren la pienso dejar en la canasta acá. Para moverla del lugar. Ya no la voy a dejar en el mismo sitio donde la tengo. Creo que la voy a pasar para otro lado. Y siento que sí. Me va a quedar bien mejor aquí. Y no le pienso cortar ninguna ramita. La voy a dejar tal cual ella está. Así de larga. La verdad que a mí me encantan las suculentas cuando son colgantes. Que se hacen así de grandotas. Igual esta planta no es tan delicada. Es una planta muy fácil. Muy fácil cuidado. No requiere tanto... Tanta atención. Que estemos encima de ella. Ella se cuida sola. Es una de las suculentas más fáciles que siento yo que es. Porque me ha costado bastante con otras. Pero con esta la verdad es que no. Simplemente la dejé ahí. La puse en esa maceta desde que la compré. La cambié de macetita. La dejé en esta que estaba. Y pues vean cómo se hizo de grande. Y pues no tiene tanto tiempo comida. Y miren qué rápido creció. Es una planta de crecimiento rápido. Y de fácil cuidado. Me gusta estar entre sol y sombra. Recibir un poquito de sol. Un poquito de sombra. No demasiado sol. Porque le quema sus hojitas. Y pues... También, verdad, poca agua. Ya vieron de que no es una planta que tiene demasiadas raíces. Así que no requiere de tanta agua. Si ustedes todavía no la tienen. O si la acaban de conseguir. No... Pues... En mi experiencia es una planta bastante fácil. Nada de complicada. Siento que ella se cuida sola. Y pues nada más cuidarle el riego. De no pasarnos en el riego. Y ponerla en un lugar donde reciba las primeras horas del sol. Y pues el resto del día que reciba la sombra. Pues miren chicas. Así es como ya me quedó. Miren lo enorme que está ahí. Vean. Qué larga se había hecho. Está bien hermoso. Pues amiguitas. Terminé de cambiarle la maceta a mis suculentas. Eran poquitas las que iba a mover en esta vez. Así que lo hicimos bastante rápido. Como pueden ver así es como quedó mi Toxiturby. Este es el huelo de ella. Y estas son unas huérneas. Y reubicarla la voy a poner en otra área. Ya más adelante les voy a enseñar a dónde es que quedó. Pues yo me voy despidiendo. Agradeciéndoles a cada una de ustedes por haberse quedado conmigo. A cambiarles la maceta a mis suculentas. Gracias amigas por el apoyo que me han estado dando. De todo corazón les agradezco. Les mando muchas bendiciones. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós.